Hagamos los clásicos de Copacana Si a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres ir Dile que es a mí a quien amas iré Quiero que te sigas hoy, amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche te veremos ¡Sí! ¡Sí! ¡Ándame y diles! ¡Que es a alguien a quien amas! ¡Y se me vea! ¡Pues diles! ¡Que seguimos siendo Copacana! ¡Y ha ido más todo el mundo haciendo palmas! ¡Porque vuelve! ¡Co! ¡Co! ¡Copacana! Cuando canto esta canción Yo me pongo a llorar En mi pecho hay un dolor Me desgarra situación Te extraño mucho corazón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque Dios se la llevó! ¡Vamos! 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 Perdóname cariño mío por favor Soy un nuevo niño descubriendo, sin decir, terminemos hoy en paz ¡Recón! ¡Eso! ¡Y vuelve Copacabana! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y vuelve, que sigue, Ariel, ¿por qué será que te amo tanto? ¿Por qué será que te amo tanto? ¿Por qué será que no puedo vivir? ¿Por qué será que te amo tanto? ¿Por qué será que no puedo vivir? Si tú no estás aquí conmigo ¡Claro que sí! ¡Vuelve Copacabana! ¡Vuelve con todo! ¡Para todo el país! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Julio! ¡Ey! 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 ¡Ey Desde que te sigo, mi corazón ya no es el mismo Yo me pregunto, ¿dónde andarás? ¿Quién será el dueño de tus besos? Que ayer fueron míos ¿Por qué será que te amo tanto? ¿Por qué será que no puedo vivir? ¿Por qué será que te amo tanto? ¿Por qué será que no puedo vivir? Si tú no estás aquí conmigo Y el saludo a la gente de Catamarca, La Rioja, San Juan y todo el sur de Argentina ¡Cos, cocos, cocos! ¡Vamos a ver! ¡Qué bacana! ¡Volvíos Copacabana, eh! ¡Volví!